Bienvenidos a un capítulo más de Keeping Up con los de Nigris, en esta ocasión queremos hacer algo diferente Ya de todo lo que hemos estado haciendo y se nos ocurrió hacer el tag en parejas para conocernos un poquito más o no es para que la gente vea que tanto nos conocemos Ah, es al revés ¿Ya estás listo Puchito? Sí ¿Qué quieres saber de tus papás? Trabajar Trabajar, es lo único que escucha en la casa ¿Quién trabaja más, papá o mamá? Papá Gracias Bueno, ya vamos a comenzar con el tag de los esposos y así iniciamos Ah, ya sé dónde nos conocimos Nos conocimos, yo andaba con una cubana y me fui a entrevistar a mi casa No, nos conocimos un poco antes ¿De dónde? Ah, cuando iba al canal ahí Una vez fuiste a Televisa Monterrey y Chava Ruiz te habló y te dijo, mira te presento a la nueva reportera, o sea yo Y tú me tiraste la onda así con tu hija Ay, nació de... Y yo era una pequeña de 17 años y yo te dije, ¿qué? Y me daba penetrando ¿Qué? Y tú, ¿qué de qué? Y yo, ¿qué de qué? Y no fui Ay, pasaste como 100 veces, Marcela, alrededor mío, me estaban entrevistando, estaba viendo el programa Estabas pase y pase como en huerca chiflada esperando llamar la atención ahí Calma, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué? ¿Tú te acuerdas que pasaste un chorro de veces? No me acuerdo de eso, yo estaba trabajando, tú invadiste mi espacio Pero pasaste un chorro de veces ahí, llegué a la televisión La primera vez que yo te vi Acabas ahí de mi brother y ahí llegué La primera... no, estabas en solo para mujeres Era guapa ¿Solo para mujeres? De hecho, tenía un noviecillo bien peligroso ahí Y me dijo, ¿qué, quítate de aquí? ¿qué quieres aquí? Pues sí, porque ella andaba tirándome el pedo con novia Andaba todos los pelados ahí No sabía, no sabía, podía andaba tirándome la onda, sí es cierto Fue así con odio, que es sinvergüenza Nuestra primera cita fue en el main entramos Nuestra primera cita fue ahí a la vi en los premios grandes de multimedia Que me nominaron como el conductor, el mejor conductor de no sé qué Que en los premios random Bueno, pero... Y a ella le tocó entregar el premio y me lo entregó a mí Cuando me lo entrega, nos quedamos viendo Y quedamos con las miradas y no, ahí todavía no apunto Y en ese momento ya nadie tenía novio Yo no tenía novia, pero ahí fue una chava que... Pero después voy al camerino Es la guarita que da en todos los videos Sí, voy atrás, voy atrás Saludos, camarón La veo de lejos y me dice... Entonces yo iba a empezar un programa de televisión Que se llama Poncho el Domingo, los domingos, obviamente Ahí te va Y... y... pero déjame terminar nada más la parte... Ya me terminé La paleta, ok Estamos grabando, mira allá en la cámara Estamos grabando, si quieres decir algo ¿Cómo crees que se conoce? Sobre la historia ¿Dónde se conocían sus papás? Trabajando Trabajando, tienes toda la razón Lo que pasa es que me la encuentro atrás Digo, ¿ya no tienes novio? Ok, bueno ¿Quiere ser conductor del programa? Sí No, fue un pedo Fue lo peor que pude haber hecho Porque... pues es que ella como es muy profesional Y yo soy muy chilero Yo el programa lo hacía improvisado Natural Como soy Como ven en Instagram Como ven en YouTube Y ella Si yo decía algo que podía afectar Su imagen Su super imagen O sea, ya pedo Nos llevamos al camerino Ya fue a grabar por cuando nos estábamos Nos dábamos unos agarrones Y al final le dije No podemos trabajar juntos Somos totalmente diferentes Para estar juntos Bueno, pero hasta que ya estaba casada Y embarazada Me salió del programa Andes, no, ¿verdad? Lo que pasa es que en el año 2010 Todavía no nos casábamos Ya estábamos casados En el año 2010 Este caballero Entró al camerino Yo estaba ahí Fresca como una lechuga Una rosa del campo Y me tiró la onda Y yo lo batía Porque yo tenía novio Y me hace todo Se invité a la poncholancha La poncholancha Era una de las mejores fiestas De esa época No me interesa Una etapa de fiesta Muy padre Y si te quieres ir a la poncholancha Y ibas a morir sin ser muerta O sea ¿Cómo? Ibas a morir sin ser asesinada En la poncholancha Era como ¿Cómo? Bueno El primer beso fue el 14 de febrero Ebrios La primera vez que salimos La primera vez que salimos Espérame Váyanse a la cocina Por favor Váyanse a la cocina Porque estamos bajando Ahorita estábamos Pero para nosotros Sí, ahorita Ahorita estábamos Siga platicando Ellos, mi abuelita Nada más que estamos grabando acá Y están en el Widiwidi Puro pelo online Y así no sabrán El 14 de febrero Fue el primer beso El año 2015 En el antro del Hawái Borracho En el Hawái 5.0 Le invité a salir Le di Como de él Le di tres vodkas Y ya me estaba lambiendo Toda la cara De una manera que No es cierto Y a mí nadie me tenía que dar alcohol Yo solita lo podía ingerir Y pues siempre lo había hecho Y siempre Así Lo que pasa es que estaba muy sabroso Muchacho abajo Es que No, sigo estando Estaba más ¿Qué? ¿Ah, sí? Pero No, levantes Hombre ¿Por qué? Pues tus cuadros ¿Quieres que sea los cuadros? Tentado Ahí están los cuadros Ahí están los cuadros ¿Es lo que quieres ver? Ok, ahí están Cuadros Chichi Todo esperado A mi suegro Lo conocí En un departamentito Que tenía aquí Marcela Era uno rentado A la vuelta de multimedia Por eso Ok, sí En ese departamentito La primera vez que tú Conocías a tu papá Y me dijo ¿Estás seguro De lo que te vas a ir O entrar? Apenas íbamos a ser novios Yo a mi suegra La conocí En el gaucho ¿Qué diferencia? Al principio Me pareció una persona normal Pero esa misma noche Me empezó a hostigar Y yo tuve mucho miedo Porque yo no sabía Que me estaba hablando De unos temas De unos catálogos Y de que vender Y yo no me quiero meter A vender cremas Por catálogos, señora ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Tú dime primero No, tú dime primero ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Lo que no me gusta de ti Es que te moleste Que me preocupe por ti Y que Y que Tienes un problema Con la atención Con tu atención Enfocada Te tengo que preguntar Días veces las cosas Porque soy creativo Y que no Porque ya estás Cuando eres creativo Chucky No, cuando eres creativo Estás pensando siempre En otras cosas Bueno, no me interrumpas Y que además no me gusta de ti Que a veces eres muy seco Muy frío Sí A mí lo que no me gusta de ti Es de que Tienes un carácter Bien fuerte Como si fuera Un demonio O tienes Que lo has estado controlante Tienes un carácter Muy, muy fuerte Pero un carácter Muy, muy fuerte Muy, muy fuerte Agresivo Tienes un carácter Tú lo tienes peor Que yo Tengo que tenerlo Si no te montas Y te me vas Haz de cuenta Que te vas Y te crees La divina garza Ya El renacimiento De El ave fénix Vuelve Y ya Te me vas Te me vas Es el carácter Muy fuerte Y Otra cosa es que no Que no te relajes Que no disfrutes la vida Que no Que ya sabes Que no pasa nada Este pedo Lo hacemos O sea Que le bajes Un chorro de raditas A tu preocupación Que disfrutes la vida Parece que a veces No disfrutas la vida De tanta preocupación De todo Bueno Lo que pasa es que La vida es para disfrutarse No, no tiene caso Que el escalete Bueno Eso es Está con madre Que está entrando Este güey cada rato No sé si se vea Pero está entrando Con muchos elementos Si es tuya Estás enfermo ¿De quién eres? No, de la abuelita Ay no De tener una placa Aquí ya A esa vera placa Ok Te la abro Ah, llegó mi mamá ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Me invitó a María A la que viniera Sí, aquí vamos Sí Es lo que la gente nos sabe Estaba grabando el tag De pareja Cuando vengo Es que me invita Marcela Yo le organizé su fiesta De cumpleaños Antes me invitaba Poncho Pero ahora últimamente Con tantos conciertos Ya no puede Ya no puede Ya no se da basto Quítamela ¿Tengo una cara? No, tiene mucha Quítamela Ay, ¿cómo va a tener? Se lo juro, mira Una, dos, tres, cuatro, cinco No se le ve nada Pues a esa edad Quítame ya, Marcela No te quiero lastimar Tú sabes que tú tienes más que yo Y tienes 30 años Pero yo solo tengo 30 años Pero tienes mucha ventana ¿Por qué? Pero este... Por lo que te dijo Relájate, pasiflorina Si me relajara Seríamos puros niños en esta casa No se puede Es que padre No se puede No se puede O si se debe de vivir Así tranquilo En paz En armonía O sea, vivir Relajado Aunque tengas No sea tan exagerada la vida Porque se acabe en un segundo Marcela es muy exagerada Es una exageración Tremenda Tremenda O sea Si pasa algo Se llama precaución No Es que tú estás decretando Y pasan las cosas No es de decretar nada negativo Decretar Decretar es con la boca A la peor pelea Yo considero que fue una Ya que me volvió loco Explote La gente tiene autocontrol Nadie vuelve loco a nadie más Y casi destruía la puerta del baño De mi cuarto Y casi destruía todo Fue el primer ataque de celos El vestidor No fue el primer ataque de celos ¿Tuyo? Sí Sí, porque ella me cela tanto Que yo me volví loco Y dije no Yo no puedo estar así Porque es muy celosa Es una cosa de las que no me gustan tampoco Es muy celosa Porque ella dice Ay no me gusta que me preocupe No le gusta que me preocupe por él Es preocupación Quiero estar checando Dónde estoy en todas partes No, no, no Yo digo no me hables Al menos de que puedas una experiencia Si el hombre se alcoholiza Y viene manejando A las 4 de la mañana Pues me da miedo que te estampes Obviamente tengo dos criaturas Qué miedo Chiquitos Y evidentemente Pues por algo me casé contigo No Qué miedo La gente O sea Empiezan las llamadas Antes de que esté alcohólico Empiezan las llamadas Antes de que esté alcohólico O sea Si creziste sin amor Ahora sí tienes amor Lo siento Yo la verdad es de que Ay claro que crezó con bastante amor Pues no parece Tú sabes Sí no Estoy con tanto amor Que es tanta la seguridad Que aquí me ¿Por qué me cuidan? Hombre Déjenme ser libre Déjenme disfrutar con mis amigos Sí Es lo que le he dicho Si me pasa algo Te van a avisar Pero que te esté llamando Una vez tuve como 30 llamadas Dije no me va la madre No Las únicas ocasiones que te he insistido No sea así Ah fue cuando me hiciste alcohólico Que me fui con los vecinos Que te quedaste aquí dormida Alcohólica ¿Qué? Me fui con los vecinos Te despertaste Y no sabías dónde estaba ¿Cuál es la intención Alfonso? La gente va a pensar Que todo es como tú dices Y no me dejas a mí decir Me dijiste que estaba alcohólico Sí Y yo estaba hasta ahí Estabas alcohólico Claro Me quedé súper Estaba a hacer un pancho Con los vecinos Me dijiste ¿Me dejaste a un lado? ¡Súbete! ¿Dónde estaba? ¡Agua! Estaba Este es el tag Esa fue la única cita de esposos Que tuvimos En quién sabe cuánto tiempo Yo había comido bien poquito Se me subió bien rápido Y me dejó aquí tirada sola Dices ¿Estás dormida? Dices ¡Sama! Eso Pero te vas con el vecino Y ¡Súbete! Como si fueras O sea, bien rafla Así como de las de ¡Súbete! Otra Y yo Espera También ahí me enteran los dedos A mí Me iba a subir Mi esposa Pero Nada de eso Y ahí tuvimos una pelea fuerte Y ahí se pasó todo Y ya Ya todo tranquilo Alfonso No soy cachorro No me estás abriendo ¿Cómo que cachorro? No me estás abriendo No me estás abriendo No, te estás luciendo Te estás luciendo No, es que es la verdad A ver, Herodel Te estás luciendo No, cachorro Ahí te vayaste ¿Cómo que cachorro? Te habías escuchado esa palabra antes Bueno, siganle preguntando Al Herodes Le decimos perrito, perrita No decimos cachorro El que lleva los pantalones En las relaciones Aquí Aparentemente Yo digo que no Déjame que la piense Si no llevara los pantalones No fuera Una familia Te los pones Pero no los lleves No fuera una familia normal No hubiera un cimiento No sería la roca Ellas que sigan Usted vaya hasta el gimnasio Y a sus conciertos Que aquí yo me encargo ¿Quién lleva los pantalones En la relación, Puchito? Papá Ok, ya van dos Gracias ¿Alla quién los lleva? Ellas ¿Quién los lleva, mamá? Yo mantengo la casa Pero sí, voy a llevar Es un loco Bueno Ya lo voy a meter a un psiquiatra Bueno ¿Desde cuándo? Sueños frustrados Que yo sé que Poncho tiene Y que tú sepas que yo tengo A ver, ¿cuáles crees que yo tengo? ¿Tú? ¿Tú? Cantante Ya te vas a cantar Ya no te preocupes Ya estoy en eso Un disco que sea exitoso Lo bueno es que yo sí canto Sí, tú sí canto Yo no la creo Mira, tú puedes cantar Porque todos los guajardos Ay, cállate, mamá Yo soy de Nigris Ya Aquí están las guajardos Pues fíjate que no tienen nada de Nigris Si a mí me dice Si a su madre le dice eso Imagínense La genética europea es de Nigris En el gen europeo Cualquiera puede cantar Si escudió Bueno, entonces ¿Y el mío? ¿Cuál crees que es? No, soy frustrado No, ya lo estás cumpliendo Tanto y todo Ya música Voy a escuchar Ahí las canciones Bueno Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Ser futbolista Eres gran futbolista Y no lo hiciste No sé por qué Por indisciplinada Por rebelde De artista Por chiflado Si hubieras sido futbolista Ya se hubiera acabado la carrera Y estaría así como Se dirías igual de chistoso Como quieras harías las mismas gracias Si hubieras destacado No, yo hubiera festejado Bien Bueno, pero ya lo has hecho Ya lo hubiera no hiciste Ay, no te bajaste los calzones O sea, no sé qué la vez pasada Ah, es que me estaba reventando En la tribuna Y les enseñé la noche Que me metí un guapo Y tenía Se pegaba muy buena Se estaba reventando Con todo Y se bajó Hace mucho Cuando estaba en Noven No Cuando las enseñabas En la temporada Como un noven El momento más triste Que hemos pasado juntos Perdimos un bebé Después de Pochito No existía No existía Era en embriónico No había producto Bueno, ok Perdimos No tuvo corazón No había Perdimos un embarazo Si hubiera sido con corazón O sea, nos ilusionamos Era un bebé en embriónico O sea, no había nada Está en puro La bolsa Saco, la bolsa Los síntomas No, estaba ahí Saco No creció nada Y pues sí fue muy triste Fueron tres meses La ilusión Eje El peor momento Que hemos pasado juntos Pues yo creo que fue Cuando nos robaron Aquí en la casa Que ahorita ya Reforzamos la casa Y pusimos alarma Y todo Pero se metieron Una banda de ratas Que llevan a las colonias De otros países Se metieron a robar Y son ratos Los funcionales Nunca crees Que se van a meter Todas las puertas abiertas Ah, pero ustedes viven relajados Alegría Supuestamente Puedes tener la puerta abierta Porque no pasa nada Y pues pasó Pero mira Fue una bendición Que haya pasado Porque todo el mundo Se protegió Gracias de nada Y la otra Fue que también Salimos de un lugar Y nos tocó Que nos tocó Una balacera Y estábamos en medio Y yo he hecho un asusto De lo peor Fue el peor momento Que nos ha pasado ¿Por qué es más fuerte? Porque me asusto todavía O sea Córrele, dale Y ve por allá No, lo peor que te puede pasar Está en medio De una balacera Es lo peor que te puede pasar Si estabas hablando en lenguas ¿De chingada? ¿Sí? Yo no tenía nada Gracias a eso Nos protegió Dios Sí, yo con Y me puse ahora En dos lenguas Ya cállate ya Estoy bien asustada Ya cállate ya Bueno Este Y ya a raíz de eso Pues tal vez Fueron los dos momentos Más difíciles Que hemos pasado Y te lo voy a ir poquito Imagínense Marcela No me gusta Porque me usó Cuando se casó mucho Cuando estaba Ponchito bebé Y cuando iba a tener el bebé Y me hablaba mucho Y estaba pegada conmigo Después me desechó No te deseches Lo hostigaste Y Poncho Poncho es el amor De mi vida Es mi felicio Por eso no me quiere Pero Poncho También ha cambiado Medio así Medio amargado Lo que me gustó Mi mamá Es de que Gracias a mi mamá Estamos todos peleados En la familia Ella Ella es Ella tiene lema Y su filosofía de vida Es divide y ganarás Y quiere hacer que no todos nos peleamos Va con Aldo Habla mal de mí Va conmigo Habla mal de Aldo Y así se la pasa con todos Desahogo todo lo que siento Por eso estoy como estoy Que no me veo bien Así es que no se queden con las cosas Ni se las queden Si se sienten algo mal Truenen a todo el mundo Y los truenos Lo retrueno Con mensajes Y luego ya Se tranquiliza todo Pero yo no me quedo con nada Así es que no se queden con las cosas Ni se las queden Si se sienten algo mal Truenen a todo el mundo La próxima vez que suba algo en Instagram No le hagan Sepa que le falta un tornillo No me falta ningún tornillo Porque nomás sube lo de acá para acá Pero de acá para acá La vida real La vida real No, ya voy a hacer mi canal Ya voy a hacer mi canal Y va a estar con ganas Cuando le damos Cuando le invitamos Cuando todo Me dejé de invitarla Porque una vez yo quería darle leche materna Al niño de esta Le metió como tres biberones de fórmula Yo la dejé de invitar ¿Por eso que Bárbara no me dijiste nada? No, la verdad que no Yo la dejé de invitar Fue porque lo metí a la guardería Yo la dejé de invitar No estoy atentada Porque es tan celosa Que me dice Ay, quién sabe que te dieron Te traen como una voz Te dividiendo Siempre haciendo Te traen Pero eso es de cualquier mamá No O sea, cualquier mamá Ay, por favor Son chocos De veras que te duele algo Y estás así Y luego en el club de la voz Marcela, me duele Y luego en el club de la voz Oye, que me cuide Como un bebé Como un bebé Como tú nunca me cuidas Ay, que listo idiota Como tú nunca me cuidas Marcela Me duele la garganta Como que Oye, chiquita cuide Claro que me trae de con cales Pero no es así Marcela Porque ella es la que me cuida ahora Ay, es muerto Es bien celosa Es bien celosa Entonces, no es que yo sea celosa Lo que pasa es que le está traumado Por los celos Y ante cualquier síntoma El hombre se acuerda de sus traumas No, tú estás enferma Tú no estás celosa Tú estás enferma Tú eres el que está enfermo Tú crees que me vas Que, 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 que Ay, voy a perder al hombre No me pasa nada No, no, no Yo sé que, yo sé que Hacen las cosas bien La de los 30 soy yo Por eso, no Me agarro de 18 O los 60 Como quiera O sea, no pasa nada No más que no te dé azúcar No, pues si me da Pues disfruto los últimos años Con la edición No, no, no Ya no vas a poder No más que no te dé azúcar Cuídate que te dé azúcar Cuídate que te de azúcar Eso está en las manos ¿Por qué le va a dar? ¿Qué? ¿Viene de herencia? No, y no es de herencia Lo mío fue de emocional Se tomaba como 17 cocas diarias Emocional Pues verás Una bolsa de muchos en la noche Una bolsa De bonita Y me dio Y se me va a quitar así Cuando quede liberado Con alimentación Cuando quede liberado El estrés Ya me estoy liberando mucho Porque Y sigues cuidando con la agüita Gracias Por toda la gente que me apoya Y me quiere Y me ayuda Y me da trabajo Y me regala cosas Gracias Cobra Por eso Tienes 70 mil seguidores Cobra Tengo 76 mil querido Ya me están siguiendo Mucha gente de España Malasia De Argentina ¿Qué es lo que no me gusta De mi suegra? Está loca nada más No, no, no Ya quisieras No, no Que pierda el enfoque Bien rápido O sea, apenas le echa ganas Para salir adelante Lo oye Y se va Y se va Y se va Y se va Y no la podemos Mantener enfocada ¿Qué? A veces ¿Qué dijiste? Tener enfocada Sí, o sea Enfocada Oye, échale ganas De momento temprano Ya estoy trabajando Mi abuelita está más enfocada Mira Mi abuelita está A ver ¿Qué es lo que más te gusta De De Marcela Abuelita De mí Y de mí ¿Cuándo nació Ponchito? El momento más feliz Bueno, cuando me compartieron Ir a verlo En el estómago Fue lo máximo para mí Fue mi idea Ir a verlo El niñito Ahí Su carita divina En su estómago Te tengo que reclamar algo mamá Divino Te tengo que reclamar algo Qué bonito momento ese Pero Te siento muy fría con Isabela No sé por qué Estás enfocada con Ponchito Pero Isabela no la pelas Porque no me peló No la veo nunca Isabela Isabela siempre está encerrada No, aparte Isabela Pues ya estuvo más Con su otra abuela ¿Y eso qué tiene que ver? Si aparte Este Cuando vengo Los dos están enamorados de mí No pongo a ver películas Bueno Lo que más me gusta De mi mamá Es que Nos cuidó mucho Este Muy intensa Fue una madre Sobreprotectora O sea que Nos cuidó mucho Y muy intensa Estaba brincando por todas Me valía gorro No podía Estaban seguiditos todos A los 25 años Tenía tres hijos Que me compraba el Megamás Para que la pusiera fuerte Estaba Todas las vitaminas De 100 dólares Y todo Para su licuador Y decía Oye mamá ¿Por qué me quieres comprar esto? Oye Pues me estás pidiendo Algo bueno Proteína Algo para ti bueno Si me pidieras drogas O cerveza O algo No te la iba a comprar Pero gracias a ti Pero eso sí O sea lo compraba Gracias a ti Estoy bien mamado Tengo un cuerpo así Y gracias a ti Soy un hombre de bien Estoy muy feliz De que te has educado De la manera que me educaste De cómo me Me llevaste De cómo me defendiste De mi papá Y de todo lo que hacías Todo Deféndeme de tu papá Ahora ya Vamos a meterle un psiquiátrico Ayúdenme Ya para liberarme Y se me quita todo El problema es que si vas a llevarle un psiquiátrico Te agarran a ti también Y se quedan los dos ahí adentro Ves ahí está No Ahí está cayendo otra vez No te hacen lo mismo Mamá La verdad Te la van a meter a él Ay ya 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 es que tienes que piensar O sea ¿Dónde está la negatividad? La positiva Iba a la paz abuelita A ver ¿Te vendes? Fíjate como mi abuelita va a decir algo positivo ¿Qué puedes decir? El momento más bonito Que viste conmigo El primer nieto varón Pero mi esposo estaba fascinado Era que va a dar Y los padrinos son de polvo ¿Los padrinos míos de quién son? Ellos fueron los padrinos Nunca me regaló nada ¿Verdad? Yo creo Mamá siempre estaba parada En la estufa Atendiendo a todos felices ¿Qué quieres? Chicadillito Ah Esa es otra cosa Nunca nos diste de comernos que No pues este Sinceramente Nunca tuve Quien me ayudara Los amo demasiado Poncho para mí Era lo máximo Pero ya como que Yo creo que El millón de seguidores Se le afectaron Y acá el 800 mil Yo no sé Si cuando llegue a un millón Me vaya a locar No sé Si es que llego Pero bueno Saludos Mando un mensaje de felicidad Para toda la gente Positivismo Ay claro A todos Yo quiero que sepas que yo Todos los días rezo Porque no haya problemas En las familias Que vivan felices Y que se quieran mucho Más cuando hay hijos Hay que Protegerlos Y darles buenos ejemplos Y darles buenos ejemplos Ok Despídete del capítulo Está bonita Y esto fue Keeping Up Con las de Negris Nos vemos la próxima semana Otra que no sabe ni hacer nada tan que según Poch Fuera jatilla Que ahorita ya me aguanta Porque a ver Keeping Up Con los de Negris Despídete de ustedes dos Los principales Este fue algo diferente Algo inusual Esperemos que les guste Seguimos experimentando Para el entretenimiento Para que ustedes se diviertan Y nos vemos la próxima semana ¿En dónde ahorita? Donde quieran Así nomás me avisan Keeping Up Con los de Negris ¿Qué te chico te dice? Keeping Up Con los de Negris Así como se escucha Digo Keeping Up Con los de Negris Keeping Up Con los de Negris Pude decirlo No se lo pierdan Porque va a salir mamá No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan